Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigenito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigenito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la hominada prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Nuestra predicadora esta mañana es Talasha Kaim Yoder. Es parte de nuestro equipo pastoral para orar por Talasha. Dios, te damos gracias por los dones que has dado a la iglesia y a Talasha, por sus pensamientos, por sus estudios y la palabra. Te pedimos que den fruto en este tiempo nuestro. Bendísela a ella y a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Porque de tal manera Dios dio a su único Hijo que para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Guau. Historia un poco cómica. Google Docs también puede hacerle. Si usted escribe, porque de tal manera Dios llena el resto del texto. Es tan comúnmente recitado. Esa parte de la escritura. Cuando miré que estaba viendo sobre este texto que contiene este versículo, dije, ah, ¿en serio? Creo que esta es la primera vez que, o el primer, la primera cita que yo recordé como tal vez para alguno de ustedes. Juan 3.16 es recitado especialmente en nuestra cultura norteamericana. Y he admitado, y admito que he tenido algún bagaje con este texto porque a veces ha sido utilizado como un texto de prueba. Es como cuando alguien le da una declaración teológica que se dice con mucha convicción y apuntan, apuntan al texto y dicen, aquí está la prueba de que lo que digo es verdad. Pero este versículo en particular se saca demasiado y se apunta como un texto de prueba para varias cosas, pero a menudo para una declaración teológica que produce a un Dios como de las maquinitas que tú crees y pum, se aparece la salvación eterna. Y si usted ha escuchado sermones y tiempos de niños y conversaciones de parte de mí, yo tengo, se va a dar cuenta que yo tengo un problema de presentarles a un Dios de maquinita, de que Dios tiene una relación con nosotros basado en transacción. Entonces yo tengo bagaje con Juan 3.16. Pero está en la Biblia y es una hermosa escritura en la Biblia y empieza con el amor de Dios para todo el mundo, no solo para personas, sino para todo el mundo. Hay mucho aquí. Entonces hoy vamos a tratar de poner Juan 3.16 en contexto para entenderlo completamente, esta escritura que podemos decir en unísono como un coro. Bueno, empezaremos como para salirnos demasiado en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es algo y hay cuatro. Mateo, Marcos, Lucas son sinópticos y tienen algunas que son similares, pero está Juan que está. El Evangelio de Juan utiliza mucho, mucho lenguaje trascendente, empieza con el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es un lenguaje poético, hay muchas paradojas y es difícil para los eruditos que le pongan fecha cuando se escribió. Pero hay mucho del libro de Juan que se presta para el misterio, pero hay algo que está muy claro en este Evangelio y es el propósito. Se articula durante el Evangelio en Juan 21.31 que dice, Estas están escritas para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. El propósito de las buenas nuevas de Juan es fortalecer la fe en Jesús para que las personas puedan encontrar vida en Jesús. Vamos a acercarnos un poquito. El Juan 3.16 viene casi a la primera parte del Evangelio, pero el Evangelio de Juan, los eruditos dicen que es el libro de señas, de señales y de gloria. Entonces, ¿dónde en la historia del pueblo de Dios hemos hablado de los, de las señales y milagros? ¿Sí? ¿Qué creen? Le voy a dar un poquito de una canción. Diez, diez señales dicen, Señor, déjalos ir cerca del mar. Decimos diez plagas, pero la Biblia dice que son señales y milagros, y el propósito de eso es para que las personas sepan que yo soy Dios. Las señales son marcadores de identidad, apuntándonos a quién es Dios. Por lo tanto, el libro de este libro de los señales es para las generaciones futuras, como nosotros, para que sepamos quién es Jesús. Es de nuevo al propósito en el libro de Juan. Otro dato interesante, en el Evangelio de Juan, los discípulos se llegan a Jesús según de parte de alguien que ya es seguidor. Entonces, está el papel del testigo. Entonces, el libro de señales de Juan, como un total, para aquellos como nosotros que no hemos visto, creamos. Entonces, es un testimonio a todos nosotros, después de que los testigos ya no están, para que las futuras generaciones se encuentren con Jesús y crean de estas señales en nuestros ojos. Ahora, acerquémonos más a la conversación. Ya hablamos con los niños, pero esto es en medio de la conversación de Jesús con Nicodemus en la noche. Y dije que Jesús, que Jesús se estaba dando a conocer sus opiniones. En el Evangelio de Juan, la historia de Jesús vaya al templo volcando las mesas, empieza al principio del Evangelio y no es en medio de la Semana Santa. Entonces, Jesús apenas acaba de volcar las mesas. Entonces, se puede imaginar que Nicodemo tuvo algunas preguntas. Y aquí llega Nicodemo, un fariseo, con preguntas sobre todas las cosas que se están debatiendo intensamente por los eruditos de su tiempo. Puede hacer una conclusión de qué puede hacer en nuestro día y nuestro tiempo, pero está hablando de la resurrección, entre otras cosas. Y Jesús estaba contento de sentarse con él y hablar con estos temas que estaban muy intensificados, que los eruditos querían descifrar entre la vida, la muerte y la vida eterna. Y acercándonos un poquito más, en medio de la conversación sobre el santo misterio, Jesús se refiere a una historia, algo chistosa, en números 21, 4 al 9. Así como nos referimos hacia los señales y milagros, vamos a una historia después de salir de Egipto. Cuando el pueblo de Dios están saliendo por toda la tierra de Edón, que no era territorio amigo, y se están desanimando. Empiezan a quejarse. Ahora, Dios está acostumbrado a las quejas. Esto ocurre mucho entre el pueblo de Dios. Pero están hablando contra Dios y se quejan del pan. Y ¿sabe qué pan es ese? ¿Qué pan estaban comiendo este pueblo? Era maná. Este maná milagroso de Dios, que Dios le había enviado para sostenerlos, y ellos se quejan. Y Dios está harto. Entonces, Dios permite que las serpientes venenosas del desierto la hagan y muerden a la gente y la gente, y son venenosas y la gente muere. Y luego la gente se arrepiente. Y Dios proporciona un antídoto contra las mordeduras de las serpientes porque no se habían detenido. Pero había un antídoto. Y es raro. Es una serpiente de bronce sobre un palo que Moisés levanta y las personas pueden mirarlo y vivir. Ahora, Nicodemo conoce esa historia. Y Jesús, que es un buen maestro, utiliza recuerdos de conocimientos previos como un recurso para que Nicodemo vea lo que está sucediendo ahora. ¿Pero qué tiene esto que ver con esta conversación? Dios ha mostrado su fidelidad acompañando al pueblo en un acto milagroso de salvación. Dios ha provisto el pan de cada día, pan de vida, y el pueblo lo rechaza. No llegan al blanco. No enfrentan la muerte. Se arrepienten. Y Dios proporciona nueva vida. ¿Lo ve? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente, señal del don de Dios de una vida cuando las personas habían errado el blanco. Así Jesús se ofrece como alguien a quien se puede acudir, que es levantado para recuperar la vida. Ahora, salimos el evangelio misterioso de Juan, para que puedan encontrar la vida de Jesús. Y nos acercamos para que este libro de señales, como nosotros, podamos creer. Y entramos más y vemos a Jesús en Jerusalén, alborotando a algunas personas y entrando en una conversación a medianoche con Nicodemo. Y ahora, vemos una historia del pasado de vida, de muerte, y nueva vida. Que nos trae al corazón de eso, la vida eterna. Es un término muy lleno, ¿cierto? Leí algo de algunas personas que son más sabios que yo. Y encontré algunos encuadres útiles de la académica Jennifer García Bashaw. Nos encanta sacar Juan 3.16 de su contexto y usarlo como texto de prueba. Mira, Dios nos amó y sacrificó a Jesús por nosotros, y si simplemente creemos, podemos ir al cielo. Pero esta lectura desafía la lógica del lenguaje simbólico de Juan. Ciertamente, el amor de Dios atura la narrativa, pero el reino de la vida eterna del que habla Jesús no es simplemente un reino futuro al que entramos después de morir. En cambio, la vida eterna es una calidad de vida, una participación del amor divino en el aquí y ahora. El énfasis que Juan pone en la creencia es también más experiencial que el intelectual. La creencia en Jesús se manifiesta en amor y resulta en seguir a Jesús y experimentar el amor de Dios a través de Él y el Espíritu. La vida eterna es una calidad de vida, es ahora y es después. Es participación del amor divino aquí y ahora. Esto está hablando de la vida eterna, con la resurrección con Jesús. Sí, pero también se refiere a la vida en la que podemos participar ahora cuando elegimos el camino del amor de Dios aquí y ahora. Elegir otro camino no es plenitud de vida. El camino de Jesús es el camino de la vida ahora y el porvenir. En el Evangelio de Juan, la creencia es más experiencial que intelectual. No es decir las palabras correctas, no saber la correcta teología. Lo está haciendo. Esto explica por qué Jesús estaba enojado en el pueblo. Es creencia vivida, es dada, recibida, es una manera de ser en el mundo. Dios nos ama, y no solo eso, pero Dios ama al mundo, el cosmos, toda la creación. Y ese amor fue tan grande que Dios envió parte de sí mismo a Jesús. Cuando vivimos en la manera de Jesús, cuando experimentamos esa creencia en Jesús, nos volvemos parte de la vida divina, una vida rica y compleja en Jesús, en el ser, en el cosmos, siendo parte de la creación aquí y ahora y por siempre. Para mí esto se siente diferente de un mensaje de maquinitas, de prueba. No es un versículo para poner nuestro yo creo dentro y salir o escapar del infierno. Leemos Juan 3.16 contextualmente y encontramos riqueza de vida en Cristo. Encontramos un Jesús que se quedará despierto toda la noche hablando con nosotros más de lo que yo pudiera ser como padre, hablando de los misterios de la vida y de la muerte. Encontramos a un Dios que nos ama y ama a todo el mundo lo suficiente para darnos nueva vida una y otra vez. Encontramos Jesús que trae plenitud de vida en este momento y por la eternidad. Por lo tanto que estas palabras fortalezcan su fe en Jesús para que encuentre vida en Él.